Hola, hola. En este video me gustaría mostrar las voces del software de texto a voz, de las voces en español para México. Si no han visto alguno de los otros videos, este software es un software puente entre las tecnologías de Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud y IBM. Se pueden registrar de manera gratuita para probarlo, son 300 créditos. Y al llenar la forma, pueden empezar a utilizar aquí el software. Se puede cambiar el idioma, si lo quieren tener, pues el mismo está en inglés, pero también lo tengo en español. Y aquí en la sección de idiomas podemos ver e ir directamente a los idiomas que hay. Gracias a esta multiplataforma de las múltiples nubes, el multicloud, podemos elegir entre distintos países y regiones, que también vale mencionar que no todos los países suenan exactamente igual. Tuvimos ya el caso de Chile, que lo vi en otro video, donde no sonaba tal cual. Pero en el caso de las voces de México, sí tienden o pueden estar un poco... La verdad que en México somos también muy variados en los acentos, depende de la región del país. Y los acentos o el tipo de tono de las distintas voces que voy mostrando, sí pueden pasar por un tono un poquito más mexicano. Entonces vamos a ir escuchando, voy a ir poniendo los previews de cada voz. Voy a empezar con Amazon Web Services, una voz femenina. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Ahora voy a probar las de Microsoft Azure. Vale también la pena mencionar que las que recomiendo son el uso de las neurales, porque como lo van a ver ahorita, las que no son o no tienen esta mejora por medio de la inteligencia artificial, siguen siendo voces muy robóticas. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz incorporados adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Ahora voy a probar las voces neuronales. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz incorporados adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Y por último, tenemos ya una voz de IBM. Hola, puedes usar cualquiera de nuestras voces para sintetizar tu texto según sea necesario. Agregue efectos de voz incorporados adicionales para mejorar aún más su discurso. Y también puede usar voces neuronales para hacer que su discurso suene como si fuera pronunciado por un ser humano vivo. Y bien, esto creo que es una de las mayores ventajas del software, que al ser multicloud, se puede elegir entre las distintas voces que están disponibles. Claro, para los otros idiomas, por ejemplo, ya para Estados Unidos hay una mayor cantidad de voces, inclusive hay voces infantiles. Y se puede elegir aquella que se vaya o se ajuste más al proyecto que se vaya a realizar. Una vez que hayas elegido la voz, puedes empezar aquí a crear tu texto. Tu texto, vamos aquí a poner un ejemplo, voy a adelantar. Y aquí voy a hacer unos pequeños ajustes. Para esto están los controles. Por ejemplo, si quieres agregar una pausa de un segundo, dos segundos entre ellas, se pueden utilizar. Ya también tengo otro video donde hablo un poquito más específico en el uso de los controles. En la utilización de, por ejemplo, aquí el pitch, recomiendo mayormente utilizar los extremos. Ya que es muy poco la diferencia si se llega a utilizar la que es inclusiva aquí, la baja o la alta, para llegar a notar esos mayores cambios. Igual con la velocidad, para hacer o notar mayores cambios, se recomienda utilizar los extremos mayores. Por ejemplo, y va también hasta cambiar el tono de la voz. Vamos a escuchar. Hola, yo me llamo Jorge. Yo vivo en la Ciudad de México. Yo trabajo en una empresa multinacional. Como pudieron notar, hubo cambio de velocidad. Aquí estuvo una voz normal y hubo la pausa de un segundo. Una de las desventajas, lamentablemente, que por la misma naturaleza de la utilización de estas plataformas en la nube, es el consumo de los créditos, que creo que esta es una de nuestras desventajas, que también las quiero hacer notar o saber a las personas que están, si encontraron este software, y ya han visto varias alternativas, una de las desventajas es que al escuchar, se te va a consumir estos créditos. Igual, si al sintetizar el texto que hayas tenido, se te va a ir generando el consumo de los créditos. Entonces, es un aspecto que se debe tomar en cuenta con este software, porque nosotros, o al utilizar este software, se hace el llamado a las plataformas en las nubes para utilizar esos créditos y ver cómo se escucha. Entonces, sí, es una de las desventajas, pero claro está que dentro de las ventajas mismas del mismo software, que en comparación con otros, que ahorita voy a hablar también, mencionar brevemente una alternativa, es que tú decides cuántos créditos realmente vas a necesitar y no pagar o estar pagando en un modelo de suscripción o hacer un pago mucho más grande para tener el acceso a una plataforma. Por ejemplo, aquí se consumieron o se necesitaron 148 caracteres, pero ya tenemos aquí disponible el audio para la descarga o para la escucha previa. Entonces, ¿qué alternativas hay? Si estás buscando distintos software de texto a voz, también damos esas recomendaciones, les dejo aquí los links en la descripción. Está Speechelo. Si has buscado Speechelo también en internet y has visto a lo mejor algún otro de los videos donde muestro cómo funciona Speechelo, Speechelo sí, también es una plataforma que la recomiendo. Tiene un costo mayor, pero no tienes ese problema de los caracteres. Por ejemplo, aquí están las voces mexicanas y voy a poner también los previews. Hola. Me llamo Lalita. Voy a leer el texto que ingreses aquí. Estas son las voces estándar. Las voces estándar están disponibles en el plan que es de Speechelo normal, pero si quieres la voz de inteligencia artificial, se va a necesitar comprar el paquete Speechelo. Entonces, por eso, si hacemos la comparación con nuestro software, inclusive con Speechelo, ahí está también la diferencia de precios. Vamos a escuchar ahora el otro ejemplo estándar. Hola. Mi nombre es Margarita. Soy un hablante nativo de español. Y vamos a escuchar una voz masculina. Hola. Mi nombre es Miguel. Soy un hablante nativo de español. Y vamos a activar ahora las voces de inteligencia artificial. Y tenemos la voz de Leticia, que es muy similar también a la de Microsoft Azure. Hola. Mi nombre es Leticia. Soy un hablante nativo de español. Entonces, ¿en qué caso yo recomendaría inclusive recomendar Speechelo sobre el nuestro? Si vas a utilizar, por así decirlo, ya ponerle más de 3 millones de caracteres, recomendaría utilizar Speechelo. Si vas a estar probando, si quieres estar haciendo bastantes cambios, Speechelo sería la mejor opción por ese motivo de los créditos. También para México y algo que quiero mostrar es en la cuestión de al suscribirse y al seleccionar los distintos paquetes, los precios sí están en dólares, porque también, bueno, tenemos presencia internacional. Pero para México tenemos la opción de ya los pagos por transferencia bancaria y en pesos mexicanos. Aquí están los precios marcados para que se pueda hacer el pago por transferencia. Si lo van a requerir, pueden también directamente contactarnos para hacer el proceso ya de la alta de los créditos. Como esto es un proceso manual, los créditos no se van a agregar automáticamente. Por eso es que se tiene que hacer este proceso manual en lo que también vamos haciendo los ajustes para tener ya la multidivisa en la misma plataforma. Como PayPal solamente ahorita nos permite tener una divisa, la tenemos en dólares por el momento. Esperamos también en el futuro que sigamos desarrollando esta plataforma se dé ya también la opción para que sean los pagos ya sea con tarjeta o directamente con PayPal en pesos mexicanos para hacer un poquito más fácil el proceso y más cómodo pensando ya en la experiencia del usuario. Y bueno, este es el software de texto a voz que como lo he mencionado, una de las grandes ventajas es el tener la opción de la multiplataforma de las nubes que te da la oportunidad de elegir entre las distintas voces que están disponibles y también entre los distintos países e idiomas que hay. Creo que esa es una de las grandes ventajas aquí de este software y que con los 300 caracteres pueden ir viendo si es una herramienta útil y ya posteriormente decidir hacer la compra. Por favor, escríbenos comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta. Gracias por ver este video.